¿Cómo terminó en las calles de Chicago? ¿Cómo terminó en las calles de Chicago? Unos años más tarde, Janet, a quien Lee recordaba ser tan hermosa como Shirley Tempo, murió de difteria a los seis años. Se volvió a casar en 1948 y dio a luz a otra hija, pero no pasó mucho tiempo antes de que ella también abandonara esa familia, cuando la menor era solo una bebé. Nadie supo de ella, simplemente desapareció, resurgiendo de nuevo unos 15 años más tarde como la seductora artista de Michigan Avenue. Durante los más de 20 años que ella vivió en la calle, realizó miles de pinturas. En su mayoría retratos de mujeres glamorosas con ojos enormes y pestañas increíblemente gruesas, mejillas rosadas y labios rojos, vistiendo ropas elegantes y peinados o sombreros a la moda. Pero también variaciones de sus temas favoritos como pájaros, manos, hojas y hongos. Ella decía, siempre trato de pintar belleza, aunque algunas personas dicen que mis pinturas no son hermosas. Bueno, yo tengo la belleza en mi mente, pero no siempre es fácil hacer que las pinturas sean hermosas. Lee tenía muchos amigos e incluso admiradores. Se convirtió en parte del tejido de la escena artística de Chicago. La gente se enteró de la leyenda de Lee antes de verla y un encuentro con la artista siempre era emocionante. Se consideraba la impresionista local de Chicago y a menudo se le oía decir en los escalones del Art Institute que sus pinturas eran mejores que las de Cezanne. La gente quería comprar una obra de Lee Gowdy y la transacción de compra era siempre toda una aventura. No es de extrañar que Lee tuviera un lado duro. La vida en las calles es dura. A menudo la golpeaban y la robaban. Durante las noches de invierno más gélidas de Chicago, Lee se registraba en algún hotel barato y se negaba a dejar que las camareras limpiaran su habitación. Era particularmente hostil con las de ascendencia afroamericana. Lee Gowdy era racista. Es evidente que su comprensión de la belleza era abrumadoramente blanca. Sus ideas sobre la feminidad se basaban en un ideal blanco. Tomado de las mismas películas y revistas en las que modeló su vida y su obra. A pesar de estar lejos de la aristocracia, Lee se mantuvo firme a sus valores. La sugerencia de una limosna la ponía furiosa. Según se sabe, dinero no le faltaba. Vendía varias obras al día hasta por 100 dólares la pieza. Se vestía con cuidado, se cubría con bufandas y joyas e invitaba a sus amigos a veladas en el parque. Su conversación era teatral, casi como si estuviera actuando en un personaje, aunque el personaje siempre era ella misma. Un lugar donde Lee podía garantizar su privacidad era el puesto de fotografías instantáneas de la estación de autobuses Greyhound en el centro de la ciudad. Ese fue el sitio del trabajo más atractivo de Lee. Mediante el uso de accesorios, maquillaje, vestuario y expresión, Lee se transformaba en diferentes versiones de su identidad. Lee, la astuta mujer de negocios. Lee, la chica glamorosa. Lee, la socialité. Lee, alteraba las fotografías en blanco y negro con pintura roja, oscurecía sus cejas y pestañas o agregaba mejillas rosadas, labios o esmalte de uñas para enfatizar sus rasgos femeninos. Lee solía coser estas fotografías a sus pinturas como una especie de firma o las regalaba como promocionales con alguna venta. Estas fotografías nos anticipan el trabajo de Cindy Sherman. Sherman, ambas dejan en claro que el género fotográfico es una actuación. La diferencia es que Sherman tiene claro que sus fotografías no son autorretratos. El límite entre el arte y la vida, la representación y la realidad, simplemente en Lee, no existía. Aquellos que la conocían la tenían en la más alta estima. Fue coleccionada por los principales artistas, críticos e historiadores de la época. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la atención de los medios. Se publicaron artículos sobre ella en los principales periódicos a principios de los 80. Fue uno, en 1985, portada del Wall Street Journal, lo que puso a Lee Gowdy en la mira de los medios nacionales. Y al día siguiente, llegaron equipos de cámaras de todo el país para dar cacería a la enigmática artista. Fue por esta época que su hija Bonnie fue a buscar su certificado de nacimiento y comenzó la búsqueda de su verdadera madre. Bonnie finalmente la encontró en 1988, cuando Lee tenía 80 años. El bebé que Lee había dejado más de 45 años antes era ahora una mujer de mediana edad con hijos propios. Bonnie siguió a Lee durante meses. Dibujaba con ella en el parque e incluso pasaba la noche durmiendo a su lado. Finalmente, Bonnie le reveló su identidad y permaneció dedicada a su madre. Después de que Lee fue hospitalizada por un ataque a principios de los 90, su hija se convirtió en su tutora legal cuidando de ella hasta su muerte en 1994. Fue una mujer con un talento innegable y que estaba decidida a expresarlo en sus propios términos. Lee vivió para ser celebrada como la gran artista que siempre supo que era. Su trabajo ha aparecido en exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo y se encuentra en colecciones permanentes de museos importantes. Sus fotografías siguen siendo las más llamativas y cotizadas de su trabajo. Decía, hazte una foto cuando estés usando algo nuevo. Te hará lucir especial y te sentirás especial. Solo hay un problema con las fotografías. La gente todavía puede verte después de que mueras. ¡Wow! No sé qué opinen, pero a mí se me hizo una historia extraordinaria.